Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piense en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le haces, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas Te entregaricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas Tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor se paga Al mío le paga normal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó No estoy Estás triste Por lo que ha pasado Esta noche Entre tú y yo Que no es pecado Cuando se hace Con amor No tengas miedo No tienen por qué Saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo De eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Luna llena Con ti se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Música Y es muy normal Si se te vuelve Necesidad Música No te atormentes No tienen por qué Saber Lo que hiciste Conmigo Música Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo Música No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Música Quítate la ropa Música Luna llena Música No le digas a nadie Música Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena Música 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 También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Música Perdimos la cabeza Música Música En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media De un reloj tal vez sería Los aleteos De un sesón se le quedaba Música A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme Música A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Música Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada Ya levanto tu castigo Música Música En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música Música Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé Música En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Música Ya me voy Yo ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Música Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Música Queremos aprovechar estos momentos Música 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 Unas personas al dueto contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Música Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Música Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Música 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 Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música 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 Los sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Música Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y no podemos mentir Música La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Música Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a atar Y aquí termina Música Señores Nuestro cantar Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Osué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Música Como no quería problemas Música 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 Decidió vivir con Elsa Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre 2004 2004 fue un domingo Música Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Que dirán Que dirán los de tu casa Cuando me miren Música Música Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Música Música Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Música Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Música 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 Cada vez Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Música Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera Y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Música Música Me dicen Que soy un necio Porque me Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando Boteas Y ándale Música 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 Afinemos las guitarras Para cantar el corrino Música Con una pena profunda De unos derechos Amigos Ya descansan En sus tumbas Todos ellos Muy queridos Música Música Pongan atención Señores Música 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 Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Que eran de lo más soporte Esos señores barreras Música Música Fidencio tenía una super Escuadra con cachas de oro Música Con la pistola en la mano Le gritaba a su contrario Música Tú eres un ventajoso No eres valiente ni gallo Música Música Porque agarraste a mi hijo Para poder defenderte Música Música Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Música Música Ya morí junto Fidencio Espero la oportunidad Música Música Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja Música A Margarito y a Félix En el río grande mataron Música Eran de lo masocote Bañando los masacrados Aristides y Anastasia Con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Música Música Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No mas hagamos las cuentas Cuantos barreras quedamos Música Música Ya esta otra generación No se equivoquen cobarde Música Música Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran Mi gusto Estamos para servirles Música De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Música Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia Leone a toda la familia También a Saúl Santana Allá en Quixal Gente unida Música Lo que les digo cantando Me nace del corazón Música Adiós señores barreras Me vestido con honor De los tajeras también Que muy buena leña son Música Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Música Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así fue escobardemente Él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quien eras tu Por ello estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas Música De La Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto veta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Música Julián Flores ya se ha ido Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan Música A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano Con gusto los saludamos Se apodan Se apoda uno el Pelabagas Y el otro el Chacamentado Música Son los que más los cuernitos Pechino Han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los cales En los que hemos trabajado Música 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Música Que triste los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Música Maldita pobreza Música Tú de mis padres me has separado Música Solo y muy triste Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Que triste se escuchan, esos consejos, las bendiciones de los padres Música Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Música Maldita pobreza Música Tú de mis padres me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música 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 Y que adentro estaba yo Música 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 Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Música Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música 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 Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura, se me asegura, que tú tienes compromiso Música Los compromisos que tienes, yo te los quito Soy hombrecito, y ni nada lo puedes creer Música De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Porque no puedo dejarte de querer Música Cierrito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Música Le pido al cielo que seas mi compañera Música Y que nos haga felices a los dos Música Música Y cuando estemos juntitos, allá en el cielo Bajo ese trono, de aquel inmenso Dios Música 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 Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música Música La distra historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Música Pero un día fue vez un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Pues ya se hallaba tomando la uvaena Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque se le dijo que no lo fuera a dejar Música Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música 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 Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Música Música Dice yo amigo traigo ganas de cantar Música Música Canta un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fueran Música Música Hoy es tarde y hoy está lleno el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa Pues el signo de ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía Música José Raena vino a buscarlo allá Música Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi plaza Música Música Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo Música A que Raimundo y José no podían nada ver Música Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo fuera a conocer Música 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 Ya voy a crecer, y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener Ya voy a crecer, y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidarte Porque el día último del mes, un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste, lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Ya murió Félix Amacho, ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo no te agüites, tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Herederos de la Sierra, siempre te recordarán De Tijuana a Sonoyita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos de Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey, que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón, y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Sonoyita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos, de Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey, que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón, y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana ¡Suscríbete al canal! Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados, los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos, el final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Tienes que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen ¿Por qué no te trasladen? Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas 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 del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos ¡Vaya amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y que de repente Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La alfonecita lloraba Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya se fue que no regaba Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La alfonecita lloraba Tristemente se decían Tristemente se despecían, tristemente se despecían Ya se fue que nos regaba A Dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color ¡Gracias! Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonía va a ser muy larga El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonía va a ser muy larga El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua A Dios este no le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo A Dios este no le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor Se ven muy tristes y sin color Porque los campos tienen una flor Se ven muy tristes y sin color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo iba cansado y con sueños Cuando subió una señora Con unos ocasos negros De vera encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que londera Me dijo que de los gales Que iba para Matalena Que iba para Matalena Pero un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra Agua apretada o cananea Y iba para Matalena Ahora voy para Matalena Ahora voy para donde sea ¡Suscríbete al canal! Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos Mesa y río colorado Y al cantarle a sus brazos Le canto a su lindo estado Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Ay que tristeza y ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás No quieren así nomás No quieren así nomás Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar ¿Qué tristeza es la mía? Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Habiendo tantas bellezas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar No llores Pa' que nada me da Veo a ti llorar Por mi te dores No llores Si tú eres feliz Como yo creí No te demores Ahora Eres ni de ella Que te puedes marchar Por quien tú quieras Márchame Pero que te ha de prisa Márchame Voy a cerrar mis ojos Y no ves Y tú me veas llorar Márchame Pero que te ha de prisa Márchame Voy a cerrar mis ojos Y no ves Y tú me veas llorar Si la amiga ya no le da tanto A todos esas gente Que abra más de mí Y lo hace entonces Por el vida Me ve por la calle Pa' estar a venir Si la amiga llega Que hay un gran sacón No te goza No hay mala de mí Dile que gracias por todo Dile que otra vez Que te vuelva a decir Dile que gracias por todo Dile que otra vez Que te vuelva a decir Si llegara con el cuento Que más engañado Que vas a decir Dile que gracias por todo Dile que otra vez Que te vuelva a decir Si llegara sorprendente Con alguna chica Que vas a decir Solo que te quiero mucho Solo que te quiero mucho Si bien por tu amor No te voy a decir Cuando se pierde un amor Ya no voy a lamentar Fuerte que me irá sufriendo Mas tú que me irá llorando Que por tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor Que mal te hago Busca otro amor Que alivie tu alma Y que acabe todo tu sufrimiento No llores más No llores más Y es aquella Va muy infeliz Y va de mi vida No llores más Busca otro amor Y ya verás Que pronto te olvidas Todos los besos que me has regalado Que eres sitalita Me sale en mi casa Todos los besos que me has regalado Que eres sitalita Me sale en mi casa Toda la noche me pasó soñando Con esa dulzura Que tiene en tu alma Toda la noche me pasó soñando Con esa dulzura Que tiene en tu alma Chaparrita mira como a su pro Siempre te sueño Que estás junto a mí Chaparrita mira como a su pro Siempre te sueño Que estás junto a mí Te digo que yo tengo a mi esposa Que entre chiquitos me quieres de mí Te digo que yo tengo a mi esposa Que entre chiquitos me quieres de mí El gaberito que me regalas de contor De chiquitos lo tengo guardado Me sale en mi casa Pero eso no importa Recuerda lo a la noche El gaberito que me regalas de contor De chiquitos lo tengo guardado Me sale en mi casa Pero eso no importa Recuerda lo a la noche Todo va a ser un sueño Tú lo dijiste Tristaba un día Todo va a ser un sueño Tú lo dijiste Tristaba un día No pude complacerte Tú no quisiste Tristaba un ser mío No pude complacerte Tú no quisiste Tristaba un ser mío La madrugada que ya nunca jamás La podré olvidar La madrugada que ya nunca jamás La podré olvidar Seis de febrero ingrato La entrega no me quisiera dar Seis de febrero ingrato La entrega no me quisiera dar Si quieres volver a hablar conmigo Tienes teléfono y dirección Y sabroso dejaré tu llamada Te daré buena contemplación Como me dices donde nos vemos Ahí estaré sin falta mi amor Como me dices donde nos vemos Ahí estaré sin falta mi amor Saborcito Saborcito ¡Voy! 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 Nunca voy a negar que te quise Si es verdad que tu fuiste es un tiempo la dueña de mi alma Y de mi corazón Como toda cualquiera fingiste Un amor, un cariño Que nunca lo puede sentir Alguien sin corazón No te culpo de todo el suceso Yo también tuve un buen porcentaje de culpa Al creer en tu fingido amor Más o menos ya me daba cuenta Ese negro pasado que tienes Más quise limpiar un poquito tu honor Pero dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos Se amañan y aunque los castiguen Vuelven a buscar Pobre de aquel que crea en tus mentiras Y que sienta de veras quererte En poco tiempo se dará cuenta De que siempre has sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diablos Te tiene que mandar Más o menos ya me daba cuenta Dicen por ahí que los perros Dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos De que siempre has sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diablos Te tiene que mandar Más o menos ya me daba cuenta Más o menos ya me daba cuenta Voy a tener esa quensa en la pez no te Trustee Uncen de sartén doble cuando te log的時候 Voy a tener esa quensa en la pez no me senten Cuando te数 es merengue y przedsiębior o te digo Vicente ¡Es bueno pa' bailar a contrarme! ¡Es bueno pa' gozare! ¡Es bueno pa' gozar a la pez! ¡Es bueno pa' gozare! ¡Es bueno pa' gozare! Música Vaya cero el docente en medio del fielo Cuando fue en el merengue, el mambo y el choco Vaya cero el docente en medio del fielo Te dijo Vicente, es bueno pa' bailar Su padre, tremente, es bueno pa' gozar Te dijo Vicente, es bueno pa' bailar Su padre, tremente, es bueno pa' gozar Música 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Música 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Música 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 Soy coteño de Nación Me gusta bailar la cuna El coteño de Nación Me gusta bailar la cuna Leiré del corazón No me ganara ninguna 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 Música Música Y no te va a nacionar mi pueblo donde nacido Y no te va a nacionar mi pueblo donde nacido Donde se está lo bueno Con toditos los amigos Quiero bailar con mi mora Quiero bailar con mi mora O la quiero para bailar Lo bailar con mi mora O la quiero para gozar Lo bailar con mi mora La quiero para bailar Y no te va a nacionar mi pueblo donde nacido Y no te va a nacionar mi pueblo donde nacido Donde se está lo bueno Con toditos los amigos Con toditos los amigos Con toditos los amigos Quiero bailar con mi mora Es costa chica y el nacional Quiero bailar con mi mora Es costa chica y el nacional Quiero bailar con mi mora Música Música ¡Gracias! 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 A Dios de cero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios de cero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Y la agonía va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Y la agonía va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Al dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven muy tristes y sin color ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz